Buenas tardes, estamos en otra edición de Habla PUC, esta tarde para hablar sobre el indulto de Alberto Fujimori, su dimensión internacional y local, me acompaña Elizabeth Salmón, la doctora Elizabeth Salmón, directora del Instituto de Democracia y Derechos Humanos. Elizabeth es abogada de la PUC, doctora en Derecho Público por la Universidad de Sevilla. Buenas tardes Elizabeth. Hola. Ha habido mucha confusión en las últimas semanas por el tema del indulto al expresidente Fujimori, se ha hablado de la discusión si está lo suficientemente enfermo para indultarlo, cuál es el límite del derecho interno o el derecho internacional, quería comenzar por esa dimensión internacional en la que eres experta. ¿Qué nos dice el derecho internacional sobre la posibilidad de indultar a una persona, cuáles son los límites, especialmente en el caso de una persona condenada por violación a los derechos humanos? En el marco del derecho internacional se reconoce claramente que el Estado tiene competencia para indultar, eventualmente dar una ley de amnistía, un perdón, etc. El límite viene por el tipo de delito que podría ser objeto de esa medida de perdón. Entonces, en el marco contemporáneo, yo creo personalmente que hay una norma clarísima que apunta a que las graves violaciones de los derechos humanos no puedan tener ningún tipo de medida que genere impunidad para sus perpetradores. Entonces, esa regla creo que se ha establecido de manera muy clara a través de la jurisprudencia, de la Corte Interamericana, del Tribunal Europeo, de los tribunales de Sierra Leona. Es un consenso hoy en día. O sea, básicamente que no se puede dar un indulto para que la persona pueda escapar. Así es. Yo creo que hay un avance en el sentido de que este tipo de crímenes contra los derechos humanos son tan aberrantes, tan graves, que afectan a la conciencia jurídica de la humanidad y, por lo tanto, no corresponde a un Estado perdonarlo, porque ya es algo que afecta a todos. Tanto así, Eduardo, por ejemplo, que incluso en el caso Hellman contra Uruguay, en el marco de la Corte Interamericana, Hellman es este poeta que buscaba a su nieta y, en este caso, cuando él finalmente encuentra a la nieta y pide que se juzgue a las personas que secuestraron a su hija y que luego entregaron a la nieta, a la bebé en ese entonces, Uruguay dice, bueno, nosotros tenemos una ley de amnistía que ha sido producto de un referéndum nacional. Entonces, ya no es el escenario de un gobierno autoritario que quiere buscar impunidad, sino de un gobierno democrático que ha tenido su ley de amnistía vía referéndum. Y, sin embargo, la Corte Interamericana le dice, hay materias que ya no conciernen al espacio estatal, sino que han escapado de él por la gravedad del delito y ese delito no se puede perdonar ni siquiera si es producto de una ley de amnistía. Correcto. Entonces, en el caso de ley de amnistía habría este límite grande a la cualquiera. Sí, yo te diría que yo no creo que solamente en el caso de ley de amnistía. Creo que, en general, hay un límite grande a cualquier medida nacional que pretenda cubrir con impunidad a los perpetradores de graves violaciones de los derechos humanos. Y si vamos al tema de decir, bueno, pero la persona en este caso está profundamente enferma, probablemente muera en prisión. Entonces, no es tanto una figura para buscar impunidad en sí misma, sino para dar una muerte digna, digamos. Así es. Yo creo que el efecto de esta norma, que es la regla, hace que cualquier medida distinta de esa, como por ejemplo un indulto humanitario, tendría que verse como una excepción. Entonces, una excepción genera desde un punto de vista jurídico, político, desde todo ámbito de comprensión, la necesidad de un nivel de probanza mayor. Es decir, en efecto, se trata de una medida para una persona que está en état terminal y que, por lo tanto, genera este otro movimiento del derecho, que es la compasión, la piedad, y que puede darse como una medida excepcional. Pero yo no creo de ninguna manera que estemos ante una medida en que podamos, ante cualquier nivel de enfermedad, ante cualquier nivel de molestia, de perjuicio que esté ocasionando esa pena, darse inmediatamente. Recuerden que pueden enviar sus preguntas por el Facebook o el Twitter para incluirlas en la entrevista. Entonces, alguien podría decir, ya se revierta la carga de la prueba y lo que los familiares de Fujimori y Fujimori deberían demostrar, entonces, no es para entrar a una discusión jurisprudencial, no es solamente molestia o que la persona no está cómoda en la cárcel o que tiene una enfermedad complicada, sino básicamente que esté en un estado de gravedad tal que entrarían otros considerandos de compasión, porque finalmente una jurisprudencia de derechos humanos debería tener un espacio, tal vez, para ese tipo de casos excepcional, digamos. Yo creo que sí. Ahora, lo que creo también, y creo que esto hay que ser bien conscientes, es que pongámonos en el escenario de que el presidente Humala decide dar el indulto humanitario. Ojo que esta noción del indulto humanitario no es una noción extrajurídica, sino es una noción que tiene, una norma que la regula, unos artículos específicos y además en el caso peruano tiene una cuestión muy interesante y es que el Tribunal Constitucional ha dicho, en el caso Jailili, en el caso Cruzillat, que discrecionalidad no es arbitrariedad. Por lo tanto, eventualmente, podría ser esta medida revisable en sede constitucional. Esto es interesante porque, por ejemplo, en Europa la tendencia es que cuando se halla este tipo de indultos no son revisables en sede judicial. Tal vez en parte porque ya la costumbre y la forma en que se actúa hace que se eviten estos casos este aberrante. Exactamente. Exactamente. En el contexto peruano, sin embargo, la necesidad de evitar zonas que escapen al control constitucional se erige todavía como una necesidad de nuestro Estado de Derecho, que a veces es frágil y es débil. Entonces, primer escenario es que las víctimas podrían plantear de pronto un control, ¿correcto? Constitucional interno. Interno. Y yo creo que otro escenario que hay que ver también, porque no existe una jurisprudencia tajante en este sentido, es que eventualmente las víctimas pidan o entiendan que se les está violentando su derecho a ver a una persona castigada y vayan a un sistema internacional de protección de derechos humanos. y mi impresión personal es que estos aspectos de piedad y compasión en casos límites deben también ser tenidos en cuenta, incluso en estos crímenes tan graves. Pero lo que creo que hay que prever es que no va a ser una medida sencilla en ningún caso. Ningún caso. Sea que se dé el indulto o sea que no se dé el indulto, no hay aquí una solución que pueda contentar a todos. Y es un tema que es interesante por muchos años de democracia en América Latina, comienzan a darse estos choques interesantes en el derecho internacional, especialmente en el tema de derechos humanos, de cosas que no habíamos visto antes. Por ejemplo, cortes independientes como la brasilera, que deciden no cumplir con sentencia del sistema interamericano. Por el contrario, en el Perú la Corte ha incorporado inmediatamente hace poco en el caso de Barrios Altos, ha anulado la sentencia. La misma Corte ha actuado inmediatamente, la Corte Suprema. En el caso brasileño no. Entonces comenzamos a ver una serie de choques de valores democráticos constitucionales. Por un lado, en el caso de Brasil, ellos, los jueces, alegan independencia judicial. La Corte alega, no, tú tienes que cumplir lo que se ha obligado a tu Estado. Entonces es un panorama distinto. Sí, yo creo que hay una tensión, pero es una tensión que puede ser saludable. O sea, hay Estados que consideran que su sistema es lo suficientemente bueno y que por lo tanto hay independencia, etc. Yo, sin embargo, pienso que la tendencia, Eduardo, que se está planteando en estos últimos años es a cada vez ser más conscientes de que las obligaciones en materia de derechos humanos imponen unos límites muy claros para la actuación del Estado. Y en esa medida, violar derechos humanos no solo debe ser penado, sino que debe ser públicamente, claramente descartado, eliminado del comportamiento estatal. Entonces yo, por ejemplo, si tú me preguntaras mi opinión, yo diría que la decisión del Perú en este caso es muy positiva, es muy positiva. Hay que tener mucho cuidado con este tipo de obligaciones. Y otros temas de conflictos grandes que se pueden dar, hemos hablado del indulto hace un momento, pero la amnistía. Por ejemplo, en Colombia, pensar en una paz negociada va a hacer que varios de estos intereses y bienes entren en conflicto. O sea, cómo negociar la paz con las FARC sin plantear cierto grado de impunidad puede sonar muy fuerte, pero tal vez de perdones o de amnistías para los casos menos graves, no sé cómo llamarlo. Pero la jurisprudencia hasta ahora pareciera cortar esas posibilidades de amnistías para poner fin a un conflicto. O crees que la jurisprudencia va a tener que entrar a balancear diferentes bienes en conflicto entre justicia transicional y lo que puede ser la reconciliación nacional o el fin de la violencia, digamos. Bueno, creo que planteas una pregunta de la mayor importancia y relevancia tanto para la doctrina como para la situación contemporánea en muchos países. Por un lado tenemos que si uno quiere negociar una paz probablemente la mejor forma de hacerlo no va a ser amenazar con la cárcel a aquel negociador, porque el negociador evidentemente no va a firmar esa paz. Pero por otro lado tenemos la obligación del Estado de juzgar los crímenes internacionales, las violaciones de los derechos humanos. Entonces creo que hay una tensión aquí que desde un punto de vista jurídico se puede salvar diciendo que hay ciertas materias que podrían ser objeto de perdón, de amnistía y otras que no, que escapan. Incluso en el caso de Sierra Leona, por ejemplo, cuando se negoció la paz y en el acuerdo evidentemente los negociadores dicen bueno, nosotros no queremos ir a la corte penal, queremos poder reintegrarnos a la sociedad o lo que sea, se puso sin embargo una cláusula allí que ninguna persona que hubiera cometido un crimen internacional iba a ser objeto o siquiera candidato a pedir algún tipo de perdón. Entonces es ciertamente una tensión, por un lado la reconciliación, la paz, pero por otro lado también en que hay que entender que yo creo que la paz sin justicia es una paz de corto plazo, es una paz débil, que luego no duren el tiempo. Mira, si no los nietos en Argentina, los niños entregados, por algún lado va a salir eso en el futuro. Nos hacen algunas preguntas por el Facebook y por el Twitter. En Facebook, Víctor Camargo pregunta si tú crees que sería bueno políticamente para Ollantumala que indulte Fujimori, una pregunta complicada. Y por Twitter, Jorge Vilches pregunta si podemos dar el mismo tratamiento penal carcelario a un recluso cualquiera que a un expresidente. Bueno, quizá la pregunta de Jorge es mucho más sencilla de responder, ¿no es así? Yo creo que por un principio de igualdad fundamental, núcleo duro de todo el sistema de los derechos humanos, todas las personas tienen que ser tratadas en igualdad de condiciones. Lo que sí procede es diferencias debido a cuestiones objetivas, ¿no? Como por ejemplo la enfermedad, la salud, la edad, el tema, por ejemplo, la jurisprudencia de la Corte está que las mujeres, ciertas condiciones que deben tener cuando son detenidas, los niños, ancianos, no sé. En todo caso, y también qué significa ser anciano por los límites de edad que hay, ¿no? Yo creo que el ser expresidente de ninguna manera justifica un trato diferenciado. Es mi opinión personal. Yo no soy política, soy profesora de Derecho, pero pienso que es un discurso, un mensaje de apoyo a los derechos humanos, de apoyo al Estado de Derecho, de decir a todos los que pretendan ver en la violación de derechos humanos una forma de perpetuarse en el poder que no cabe este tipo de mensaje, salvo situaciones muy concretas y muy específicas que habría que probar en este caso. Yo creo que Ollantumala tiene ahora la oportunidad de plegarse clara, positiva e indubitablemente en una política de afirmación de derechos y de afirmación del Estado de Derecho. Finalmente el tema va a seguir dando vueltas por buen tiempo, ¿no? Porque sea cual sea la decisión que se tome, dudo mucho que el presidente la tome inmediatamente. De hecho, creo que lo aconsejable es tomarse el tiempo, más bien. Ver cómo va evolucionando la salud, porque a veces el indulto tiene un efecto sanador. Sanador impresionante. Impresionante, ¿no? Y la gente se recupera de un momento a otro con el indulto. Recordemos a Pinochet cuando llegó a la tierra chilena. Se levanta. Se levanta, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado, creo. Crucidad conversando en Asia. Y justo también he visto hoy día que Marta Chávez, uno diría que los fujimoristas tenían que estar callados, ¿no? El indulto no impediría que el presidente participe en política, ¿no? Estaba leyendo una nota en la prensa, ¿no? Con lo cual la cosa seguro se complica mucho más. Una pregunta más por el Facebook. Dice que se señala que hay un problema social enorme en el Perú por el tema de muchas personas recluidas en cárceles, enfermos, ancianos, ¿no? Y sin embargo le estamos dando atención al tema fujimori. ¿Por qué fujimori merecería un trato diferente? O en general, ¿no? ¿Por qué también no aprovechar esta discusión sobre el indulto y las cárceles para pensar en la problemática de tanta gente que muere en cárcel sin tratamiento médico? Así es, así es. Yo creo que este debate debe también poner el énfasis en las condiciones carcelarias que se viven en nuestro país y no es que el expresidente Fujimori esté sufriendo precisamente las peores, ¿no? Entonces creo que hay problemas graves en nuestro país, en la situación carcelaria, que tienen que solucionarse, que también violan derechos humanos y que también requieren de una actuación poderosa, potente para demostrar que vivimos en un verdadero Estado de Derecho. Bueno, no tengo más preguntas sobre el tema fujimori, Elizabeth. Muchas gracias por acompañarnos y los esperamos el próximo jueves a las 3 de la tarde en otra edición de Habla PUC. Muchas gracias, Elizabeth. Gracias. 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 Gracias.